Este año TCG House realizará el Nacional de Yuyo, será en la Cámara de Comercio de Jesús María. A su vez habrá eventos paralelos de diferentes formatos, pero lo más importante es apoyar a la comunidad, pues somos Grupo A y hay que mantenernos. Para esto debemos de participar en el Nacional. Es una sola vez al año y todos somos Perú. Recuerda que ya puedes ir inscribiéndote de forma presencial en su local. Y ya sabes, todos somos nacional este año. ¿Qué tal amigos de Ready for Duel? ¿Cómo están? Hoy día le traemos el hike de la semana y esta vez sí, disculpen que llegue tarde, cumpleaños de mi papá, así que vamos de frente a lo que viene a ser nuestro queridísimo TCG Player. Directamente a TCG Player y entramos, para ya hablar al toque nada más, entramos directamente a lo que viene a ser los Legacy of Destruction, que es la última expansión, la última cajita. y estamos en los Hypes, ¿no? Vamos a la siguiente página para ver qué es lo que está ahorita en Hype de la semana. El trono del buen Yuvel, el trono está en subidón. Estuvo más alto hace unos días, pero está que comienza... Bueno, acá ya nos sale que está bajando un poco, pero ha estado subiendo, vamos a poner filtro por acá, directo a poner esto y esto, TCG Player, 32 dólares. Miren, ha mantenido más que todo precio, había subido en su lanzamiento, pero está que mantiene los 32, y eso que tuvo un momento de bajón de 23 dólares. Así que, ojito con el Nightmare Trunk, porque sí está en tendencia. Luego, cuál está más de, en el caso de esta expansión, el Tempai, que está en precio, a ver, vamos a ver, vamos a ver, si ha tenido subida, 87, 18 dólares, 18, 19, 20, 18... Y si vemos precios vendidos esta semana, vamos a notar que no baja de los 17 dólares. Es interesante ver esta carta porque es una super rare. Nos recuerda mucho a los Bistial, cuando recién salieron, pero igual, este, el precio es bastante alto, ah, se los digo, es bastante alto para una super rare, así que, como que, a uno se desanima a armar el Tempai, y eso que falta la Secret. Y de ahí creo, bueno, los tokens, que estos han salido directamente para Estados Unidos, que no se encuentran, que ese es el token Yudimoto Yubel, ¿no? Y salen en Svorma, que no se encuentran directamente acá en Latinoamérica, pero igual están bien bonitos. Y de ahí, bueno, viene el Bardutrax, que sí ha tenido un tema de subida, miren, quiero que chequen, ha comenzado a subir porque ya se está comenzando a jugar el Yubel, y esta carta es exclusiva más que todo para el Yubel, porque es el rango 10 negador, que ahorita se puede jugar, o sea, no hay muchos negadores, se extraña mucho a varones, y esta es una de las pocas cartas que tiene esa cualidad para poder jugar. Y, ¿qué tenemos por ahí más? Bueno, Genie Sarcófago, creo que ha bajado más bien, si está en Down, ha bajado de lo que estaba 58, todo eso, ha comenzado a bajar, está que comienza a bajar. Interesante, ¿saben por qué? Porque en este deck de Genie Sarcófago, si lo quieres jugar, solo lleva Genie Sarcófago y el Gándora, que también ha vuelto a bajar, eso sí, ha comenzado a tener su Down. Aunque miren, acá dice que ha subido al 100%, pero ya está en 10 dólares, y estas dos cartas son de por sí las cartas que para mí son más principales de los Genie Sarcófago, junto también con el tema del gadget, porque el gadget busca al Genie, el Genie busca al Gándora, o sea, tienes todo, o sea, por acá está el combo, ¿no? Acá no me distrae del entrenamiento y puedes agregar una carta que mencione Genie Sarcófago. Bajas el Gándora, el Gándora intenta volar el campo, y tienes todo ese tipo de jugada directamente con ellos, ¿no? Esto es, creo que lo mejorcito de Legacy of Destruction. Luego, antes de Legacy of Destruction, tienes el Speed Duel, y el 25, Reality Anniversary, ¿no? Que todavía no llega, el Reality Collection, ¿no? Que todavía no llega, pero es una de las cartas, miren, ya pusieron cómo va a ser el el display, miren, qué locas, el Reality Collection, Booster Box Anniversary, miren, está hermoso, parece que, ah, van a sacar este producto con booster, ¿ah? 25 aniversario, o así van a ser ahora los displays, parece japonés, está bonito, llama la atención, ¿ah? Y bueno, ahora sí vamos con las cartas, quiero comenzar con dos arquetipos, primero vamos a ir con Trickstar, esto debido a que han anunciado directamente el caso de soporte Trickstar, y ha salido este Trickstar que se parece a la Blue, a la protagonista de RB, y ha hecho que la Canadia, por ejemplo, suba, miren, ya está acá, acá dice 20% de su precio, últimos vendidos, ya está en 4 dólares, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, mínimo 2 dólares, y si le sumas el shipping, por lo que es una carta de menos de 2 dólares, son 3 dólares, o sea, es interesante verla, por acá también el que ha subido es el Trickstar Reckernation, mira, Battle of Legends y el Secret Red están en precio alto, o sea, en 4, 3 dólares, esto es directamente por el soporte que se le está anunciando, y lo que va a poder hacer, no es nada malo que le den soporte a este deck, porque un tiempo fue uno de los decks más queridos, uno por la protagonista, la Blue, no sé qué, y el campo, miren, por ejemplo, este es el Starfoy, el Foy ha subido, casi las cartas chiquitas, o sea, de este arquetipo, están en alza, y el segundo arquetipo que ha vuelto a subir, este es un humazo, bueno, voy a decir humo yo, pero este, como les digo, ha subido de precio directamente porque Pack y también Yeezy Cotton han estado hablando de esta versión de Unchained con Yuvel, y parece ser que va a ver, algunos de los pros van a estar jugando con esto, Unchained of Rage ha subido de precio, miren, 29, 30 dólares, está en precio alto, 29, 30 dólares, no baja de ahí, 29, 30 dólares, y el caso de el rojito, exacto estaba buscando yo, ha subido a 10 dólares, este en alza, este ahora están jugando uno o dos, el caso del Unchained of Angus, que son los principales, y llama que si es el que ha mantenido precio, porque subió, bajó, miren, está que baja, sube, baja, sube, este directamente por Yuvel, porque se juegan 2 a 3, así que no hay ningún problema. Bueno, ahora sí comenzamos con las cartas del Hive de la semana, tenemos el Tyrantra y Tyrant, que esta es una de las común, que ha comenzado a subir de precio, y hay que decir algo, no se encuentra tan fácil, esto va en el Runic, tributas 2 Face and Monster, ningún jugador puede activar efectos de Effect Monster que sean activados en el campo o en la mano, es interesante porque miren, está a 25 centavos, pero más el Shipping serían serían un dólar y medio o dos, un dólar y medio o dos, y es un poco difícil de encontrar, acá en Perú no hay muchos. Luego, otra de las cartas que ha subido, esto lo vio Joshua Smith, es la Laundry, la Dragon Man, si me preguntan por qué, directamente, es porque se está comenzando a jugar versiones Paleozoico con Tirlamento, Paleozoico también con el caso de la Berincia, Bilton, y se ha visto de nuevo el Paleozoico con el Sprite, la Laundry es Level 2, y cuando esta carta es Normal Summon, tú puedes mandar 3 cartas de tu tope, tu deck a tu cementerio, siendo esto una opción muy viable para mandar al cementerio, tener en este caso 2, poder hacer el Link Sprite, poder llenar el cementerio y comenzar a jugar en torno a esto, o sea, no es nada malo porque Temilea 3. También la versión Gold, que en lo personal se los digo, discúlpame Konami, que me vas a odiar de lo que te digo, pero la versión Gold está un dólar y algo, también está casi 2, 3 dólares, o 2 dólares, un dólar y algo, está igualito casi, un dólar y algo más esto, 2 dólares, el problema de esta carta es la calidad, se destruye el nombre, se destruye la parte de arriba, y muchos por eso prefieren buscar la Super, en lo personal yo también buscaría la Super Rare, más que la, esta antigua. Y una de las cartas que también me ha sorprendido la subida, es el Dark Beacon Beast, que está también por Juvel, la Common, que lo boté en lote, yo cuando salió el Ultra, es que el Ultra estaba baratazo, lo boté en lote, la Dark Common Beast, el caso de este está, miren, el Spoil, que era baratísimo, 5 dólares, 2, 3, 5 dólares, o sea, que está, que fluctúa, y acá vamos a ver, Light Play It, más el Shipping, si sale 5 dólares, 5 dólares está, y la versión Común está a 3 dólares, me arrepiento de haber vendido mi lote, lo boté, porque dije, ya no sé jugar, está barato la FO, y supongo que la Common ya no vale, y la Common también tiene un valor regular. Asimismo, ha subido, por el caso de las Melodius, que ya he puesto varios días Melodius, es el Odise Vortex, el Ultimate ha subido un montón, me arrepiento porque quería uno, el caso del Secret, yo vendí barato a 3 dólares estos, pero el Secret Rare, miren, el Secret Rare está en subidita, está en estos casos, 9 dólares a 10 el Secret, y últimos vendidos está a 10 dólares, este es el de Dimension of Chaos, pero tuve una reimpresión en lata también en Secret, también el Secret Mine está a 4, 8 dólares, el caso del Super, 5 dólares, y el Común del Legendary Dragon Decks, también está a 4 o 5 dólares. Este es debido por el tema de los Melodius, el combo que hace, te deja un negador con una sola carta, te permite jugar con esto, así que vas a ver que el caso de este ha subido, miren, todas sus versiones. Algo que tengo que acotar, es que también el que ha subido es el Burs, el Burs, el Burs, el Burs, 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 no, Burs, vamos a poner Burs, Meteor Burs, ahí estaba, el Meteor Burs, tanto la versión Ultra, Super, miren, 5 dólares, 5, 5, 6, 7, está en alza totalmente. Ojo con esto, porque es una de las cartas que se está usando en el Tenpai, porque es dragón, y también se está usando contra él para que no activen efectos en la Battle Phase, así que mucho ojo. Y una que ha subido directamente por los topes de Fire King Snake Eyes, es la Prometean. Mira, esta es la Ultra, quiero que chequeen cuánto ha subido, está en este caso 27 dólares, de lo que hace unos días estaba, mira, 23, 31, 23, 24, 31, 31, 30, 29, o sea, ya está entre los 30 dólares. La verdad que sí, tengan cuidado, porque hace unos días esta carta estaba 12, 12.10, ya, hasta muchos me estuvieron a mí intentando que venda mi Prometean, me la quedé todavía, pero miren, 25, 26, 27, está en precio alto. Y el caso de otra, de la última carta, el caso de Lancer Gear Valista, esta es la carta que más me ha sorprendido su alza, porque es una carta de Duel Overlord, y que no era tan relevante, no creo que su soporte sea tan fuerte, pero en este caso tenía un Buyout de, por acá hay uno, había uno de 45 dólares, ya cambió, mientras que os he visto el día 17, 18, 19 dólares, no baja de los 10, mira, no baja de los 15 dólares, en este siendo el menor en Live Player, y como van a ver, si esta carta es el insumo, tú puedes agregar una en serie de Monster, o un Gear Town de tu mano, tú puedes tarjetar una de magia o trampa, Face Up en tu control, destruyela, entonces destruye una carta de tu control, o sea, de tu oponente, si tú lo haces, tu oponente cambia su chain en el ataque de un Monster, tu oponente a cero, hasta el final del turno, solamente puedes usar el efecto extra. Directamente es para su deck, para su engine, y es interesante porque te pide dos Air Machine, no es nada malo, creo que también se estaba usando en el Super Gibi, pero ha tenido una alza tremenda. Espero que les haya gustado el video, no se olviden suscribirse, activar la campanilla y compartir. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!